Desde hace 15 días comenzó la alerta por las lluvias en el municipio de Capitanejo. El alcalde manifestó su preocupación ante el riesgo en que se encuentra la población debido al debilitamiento que sufren los muros de contención. El río está apuntando directamente hacia la iglesia de Capitanejo. Capitanejo es un municipio de 6.000 habitantes. Estamos hablando de una población en riesgo de unos 1.000 habitantes. Actualmente el talud del río está erosionando y las crecientes empezaron. En la zona de Boyacá se vio muy intenso, las lluvias y el río Chicamocha vienen con unas crecientes muy grandes. Entonces nos está perjudicando bastante y nos está amenazando el municipio de Capitanejo. La zona de protección que contaba con gaviones y demás quedó destruida con la fuerza de la naturaleza en la pasada ola invernal. Ante la alerta de los habitantes, el mandatario de los capitanejanos realizó gestión ante la gobernación de Santander y otros entes nacionales. La gobernación está enterada, se están montando unos proyectos por Colombia Humanitaria, pero a la fecha no nos han dado ninguna respuesta concreta. En la actualidad no hay nada, nada, nada concreto de que se estén haciendo obras o que se vaya a mandar algo hacia Capitanejo no. Nada absoluto.